Gracias Carolina, Giorgian y amables televidentes. Ciertamente que en mi ausencia y durante mi periodo de vacaciones sucedieron eventos que eran dignos de comentar y de analizar porque vivimos en la humanidad que evoluciona constantemente y surgen nuevas cosas y en fin. Pero de hecho hay otras que en este momento nos traen o nos toman la atención y toman principalía por estos acontecimientos que en el país debemos resaltar como positivos y hacerle nuestras observaciones a aquellas que entendemos, no lo son. Yo quiero empezar, antes de entrar al tema nacional, con el tema internacional y lo que por primera vez entiendo ha colocado en la atención del mundo unas elecciones estadounidenses al punto que no ha llevado a nosotros a analizar ese sistema electoral totalmente distinto al que nosotros tenemos y que data de los años 1804 y que pertenece al orden constitucional norteamericano y que a la fecha no se visualiza un cambio en el sistema de votación de los Estados Unidos. Ya hemos visto cómo se han analizado y que no se elige directamente sino que se va por representantes y hay Estados que poseen una cantidad importante de representantes y que precisamente donde reside esa fórmula de votación o de elección es que en que no exista por su cantidad un Estado más que otro pero de hecho tiene sus bemoles y hoy yo mandé una foto porque en principio a pesar de lo que llega a nosotros como información de Univisión, Telemundo son cadenas hispanas que son totalmente contrarias a la política republicana y sobre todo al presidente Trump y esa misma información la maquillaron, la maquillan como en todas partes del mundo, la política tiene esas estrategias y ellos tienen esa estrategia de comunicación que respetamos aunque no la compartimos porque confunden y llevaron a votación de muchos dominicanos y muchos latinos por entender que era perjudicial la elección nueva vez de Trump cuando ha sido todo lo contrario en el fondo Trump ha sido el presidente que menos deportación de ilegales ha hecho a los países en el mundo eso está demostrado, búsquenlo más que Obama es decir, menos que Obama, perdón Obama lo supera y es el demócrata y es el que proyecta para vender su estrategia de campaña como si se estuviera repartiendo a Estados Unidos eso es una falsedad y dentro de los intereses de Estados Unidos se deben de replicar los intereses dominicanos porque siempre hemos sabido que si allá hay una gripe aquí hay una neumonía y le voy a decir algo la política de reparto y de prebenda y de cosas se da en los demócratas de hecho tienen socios aquí muy importantes empresarios que llegaron a establecer una especie de acuerdo bilateral totalmente infructuoso porque solamente los estados pueden hacer ese tipo de acuerdo pero se llama acuerdo de estado binacional que promovió Juan Bichini un grupo de empresarios con los Clinton entre Haití y República Dominicana al punto que los Clinton y el propio Obama premió a una pareja de homosexuales y lo convirtió en embajador aquí en República Dominicana que es aún no estando en el poder y no estando en el ejercicio diplomático permanecen en República Dominicana haciendo proselictismo GLTV de ganar Valden llega de nuevo ese individuo aquí que nosotros ponemos nuestra tacha inmediatamente y lo que no se ha entendido en la política dominicana la importancia que tienen estas elecciones en Estados Unidos reside ahí en lo que no han deteriorado nuestra frontera en lo que no han deteriorado nuestra imagen internacional en lo que han deteriorado nuestra capacidad económica inclusive inclusive porque contar con unos 7 mil millones de pesos que deben estar repartidos en la política de salud de la República Dominicana se lo está llevando una población importante de indocumentado gracias a esa política de ese grupo que quiere volver a gobernar Estados Unidos si hoy estamos un poquito más tranquilos es porque se suspendieron desde que llegó Trump la inversión que se hacía desde los organismos norteamericanos a ONG que viven de eso del dolor del pueblo haitiano y no han hecho ni un ápice nada han hecho para que Haití se restablezca en Haití lo quieren reestablecer con una falsa pero con República Dominicana y no se va a poder como decía ya ahorita relajando no se va a poder porque aquí vamos a enfrentarnos todo entonces el país está primero todos pues llegando aquí a República Dominicana nosotros tenemos que darle un voto de confianza a esta decisión del Senado y esta composición que nos ha dado múltiples satisfacciones no solamente por Dolores ni solamente por por Anibel también por Román a mí me ha correspondido ejercer en ese tribunal y es un hombre de elegante posición un hombre justo y lo ha demostrado en las decisiones que ha tomado ese alto tribunal por lo que no podemos nosotros dejarnos llevar porque hayan hoy pataleando personas que no quieren entender que la política es eso que la política es un una especie de 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 juego de ajedrez y de ajuste de fuerza claro dentro de las composiciones ah que creyeron que se podía mantener una estrategia como la que definió Danilo en su partido y con lo que hizo contra Leonel igualmente con lo que hizo Hipólito y que todavía Hipólito da muestra de que es un opositor ferviente de Luis Abinader y del propio gobierno teniendo mitad del gobierno prácticamente pues no ahora se está ejerciendo una política real de poder en donde se tiene que buscar la conveniencia de la nación dominicana y de la nación dominicana está en la responsabilidad de ese grupo que hoy va a ejercer la función de presidir y organizar la junta es la del registro civil como yo he dicho y espero que se eficientice el registro civil no solamente en el aspecto de cerrar la posibilidad de ser tocado para desmanes y estrategia de aumentar la población dominicana en cuestiones de naturalización y de fijación de residencia y demás sin que tengan la debida documentación y hayan pasado los plazos y los tiempos que requiere todo ciudadano del mundo venir aquí establecerse solicitar su residencia y posteriormente al tiempo que corresponde solicitar su naturalización pero ya eso es cosa que está más que definida quienes son dominicanos por nacimiento y quienes no el registro civil es la base angular de nuestra identidad nacional en la medida que los dominicanos dejamos de procrear en un 2.50 y nos supera una etnia como la de república de Haití que está produciendo hijos por encima de esa media poco tiempo tendremos para ser sustituidos de forma directa por el vientre haitiano ustedes no lo están entendiendo que es lo que está en juego y por eso hoy las elecciones de Estados Unidos tienen tantas repercusiones en República Dominicana porque estamos procurando de que no se proyecte o no continúe ese plan mal sano de los demócratas en establecer aquí la política LTV como la de género pero también la fusión de la isla en una solución de Haití con República Dominicana que nos diferencian sin aquello que hay que leer más para entender que aquí no existe racismo el racismo empieza en la constitución de ellos porque será el pueblo de negros y no de blancos así dice su constitución no la nuestra por el contrario aquí tenemos la diversidad la mezcolanza de esa que se habla popularmente de mulatos en fin de la unión de blancos y negros o mulatos todos llevamos el negro tras la oreja dicen pero no es así nosotros somos dominicanos y debemos procurar que esa junta garantice no solamente la preparación y la orquestación de la armonía entre partidos sino el registro civil y estaremos dándole seguimiento al comportamiento y las medidas y seguiré este tema aprovechando la nueva junta para que organicemos un registro civil verdaderamente fortalecido y garante de la identidad nacional vamos adelante dominicano muchísimas gracias Francis vamos a conectar con Whatsapp vamos a leer la pregunta del